Esta ha sido una jornada muy especial, muy interesante. Muchos de nosotros hemos tenido tiempos con Dios excepcionales. Creo que Él ha venido trabajando en nosotros de una manera muy detallada, muy específica y nos ha venido hablando sobre aquellos conquistadores en toda la historia de la Biblia. No podemos ir a ningún otro lugar sino a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Es el único personaje en el cual nos tenemos que enfocar siempre sin perder nuestra vista de Él. Al final de este ayuno quisiera hablar de Jesús el Conquistador. Jesús vivió diferentes temporadas en su vida y tuvo que enfrentar momentos de mucha dificultad, de riesgo, de incertidumbre y como todos y cada uno de nosotros también tuvo gigantes por conquistar. Lo interesante de la vida de Jesús y lo interesante del corazón de nuestro Padre Celestial es que nos deja saber en el libro de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote, es decir, no tenemos alguien al cual nosotros nos podamos referir, buscar, atender, de alguna manera inquirir en Él que no sepa relacionarse con nosotros o por lo menos que no se pueda identificar con nosotros. Sino que dice allí la Biblia que tenemos uno que sufrió, que fue tentado, que pasó por todas y cada una de las circunstancias que tú y yo enfrentamos. Jesús tuvo que enfrentar diferentes momentos en su vida. Por ejemplo, ese proceso de la tentación con el enemigo. Él le ofreció fama, le ofreció inmediatez de reino, le ofreció cosas que solamente el mundo le puede dar. Y sobre todas estas cosas, Jesús tuvo que levantarse como un conquistador. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue el secreto de Él? Jesús tuvo que aferrarse siempre en su identidad, entendiendo que era hijo por encima del rey, entendiendo que era hijo por encima de un gobernante, entendiendo que había un Padre Celestial rápido, cercano, que no estaba simplemente haciendo muchas cosas por su ocupación, sino que estaba presto para atender la oración de todo hijo. Jesús nos enseña que también tuvo que definitivamente conquistar los temores de la muerte. Vemos su humanidad allí en su oración, en el Getsemaní, diciéndole, Padre, si tú puedes, pasa de mí esta situación tan difícil. Necesito, Señor, que tengas misericordia de mí. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Pero allí podemos ver a ese Jesús humano, a ese Jesús real, a ese Jesús que puede decirte en este día, ¿sabes algo? He estado en momentos de temor, he estado en momentos de incertidumbre. Dice la Biblia que fue tanto y tanto y tanto el dolor, la tensión y el miedo que Jesús tuvo, que inclusive transpiró sangre. Jesús es el conquistador por excelencia. Él, sobre todas las cosas, desea conquistar tu corazón y mi corazón. Él debe ser el amor de nuestra vida. Él debe ser el Señor, el centro de absolutamente todo lo que hacemos. Así que al cerrar este tiempo de ayuno, no podemos poner nuestros ojos en nadie más, sino solamente en Él, en el autor y el consumador de la fe. Oremos juntos. Padre, que cada día la vida de tu Hijo Jesús sea mucho más real en nosotros. Ayúdanos a creer como Él ha creído en ti. Ayúdanos a comportarnos como Él se comportó. Ayúdanos a responder como Él respondió, ante la tentación, ante la injusticia, ante la acusación. Que Cristo se forme en cada uno de nosotros día a día. Que podamos entender que tenemos a un ayudador, al Espíritu Santo, para entonces vivir una vida de conquista en cada área de nuestra vida. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.